Le preguntaría en primer lugar con qué factores de la oposición se han reunido. Se reunieron con avanzada progresista, es decir, con quienes han conversado recientemente y para qué. Le preguntaría también sobre la renuncia del rector suplente del CNE, Francisco Martínez. Es que va a haber un deslave dentro del CNE, que puede prever usted como dirigente político, qué albergencia o qué planteamiento haría. ¿Qué opción BECOPEI para Varinas? Porque tenemos entendido que inhabilitaron a la esposa del señor Superlano. ¿Qué candidato o candidata BECOPEI para Varinas o apoyarían al candidato que finalmente la ONU proponga? Es decir, que han pensado, tomando en cuenta que quedan horas, como usted lo ha dicho. ¿Ve factible el revocatorio? Hay un movimiento fuerte de gente detrás del revocatorio. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo han evaluado, lo van a evaluar este sábado. Y cerraría con Luis Herrera. ¿Qué pasó que sacaron la imagen de Luis Herrera? O sea, por algún motivo en particular, ¿quieren reivindicar algo de Luis Herrera, del presidente Luis Herrera en este momento? Gracias. Gracias, Vanessa. Reuniones de los distintos factores, hemos iniciado conversaciones ya de hace aproximadamente 72 horas, primeramente los factores de la alianza democrática. Hemos venido conversando, quedamos en el revocatorio al final de la tarde de hoy para iniciar ese proceso, llevar una toma de decisión quizás, digamos, oficial o extraoficial, pues también tenemos dos particularidades, lo decía hace un rato, que podemos ejercer gracias a la voluntad de un programa electoral, como en el caso de una postulación definitiva, o una postulación para reservar el espacio mientras que se logra. Conversaciones con los distintos factores. No hemos recibido ningún tipo de comunicación, por lo menos COPEI, no hemos recibido ningún tipo de comunicación por parte de los actores políticos de la mesa de la unidad democrática. Si hemos tenido, pues, a nuestras autoridades regionales, a que se mantengan en contacto, creo, con los distintos factores en el Estado de Aida, hemos escuchado además opiniones, no sé si personales o serán oficiales por parte del factor de la mesa de la unidad democrática, en materia de no aceptar el impulsivo respaldo por parte de las organizaciones políticas que hacemos hoy adentro de la unidad democrática. Creo, por eso lo decía hace un rato, la importancia que debe tener el poder realizar un ejercicio, de reconocimiento y de respeto, y que los validencias hoy en día reclaman absoluta seriedad y responsabilidad, además, por parte de los liderazgos nacionales de las distintas organizaciones políticas. El caso del rector Martínez, sube a través de las redes sociales, con trabaja específicamente en el Estado de Aida, cuando pude conocerle la noticia de la reducción.